Después de esto miré, dice Daniel, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esto que dice que tenía cuatro cabezas es bien determinante. Este capítulo de Daniel, el número 7, nos ayuda a entender con más claridad y a confirmar lo escrito en el libro de Apocalipsis, porque la Biblia se describe a sí misma y se complementa a sí misma. Miren cómo dice nuevamente, después de esto miré y he aquí otra bestia. Otra bestia es otro imperio dominando en el mundo, semejante a un leopardo. Que diga que es semejante a un leopardo es indicativo de que es sigiloso y que conquista de forma rápida y firme, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Que diga que tenía cuatro alas de ave en sus espaldas indica que se movía rápidamente y que también tenía esta bestia cuatro cabezas. Es indicativo de que cuatro partes de ella formarían cuatro reinos, con grande dominio sobre los cuatro puntos de la tierra. Fíjense que se le otorgan en sus espaldas cuatro alas. Las alas son representativas de movimiento rápido. Este imperio es el imperio de Grecia, que bajo el liderato de Alejandro el Grande hizo grandes conquistas en bien poco tiempo. Para la cantidad de terrenos y de pueblos conquistados en el tiempo que lo hizo fue algo bien rápido. Por eso es que es descrita con alas en sus espaldas y dice el verso tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Le fue dado dominio de parte de Dios. Prácticamente Dios utiliza la conducta de los hombres para lograr también su propósito. Voy a leer la explicación completa. Que diga que tenía cuatro alas de ave en sus espaldas indica que se movía rápidamente y que tenía también esta bestia cuatro cabezas. Es indicativo de que cuatro partes de ella formarían cuatro reinos, con grande dominio sobre los cuatro puntos de la tierra. Este fue el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande, que conquistó grandes extensiones de tierra. Alejandro muere muy joven después de sus conquistas sin dejar ningún sucesor. Él tenía una conducta bien egocéntrica y bien arrolladora y con poca empatía. Por eso, aún en el lecho de enfermo, sabiendo que estaba próximo a morir, porque su preocupación era esa también, ni siquiera coordinó para dejar sucesores. Ahora, ¿qué sucede? Al no dejar sucesores, sus líderes inmediatos, haciendo fuerza entre ellos para lograr dominar el imperio, terminan formando cuatro imperios sobre las tierras conquistadas. Entre esos generales y altos líderes de la guerra, del ejército, no pudieron, no pudo sobresalir ninguno de ellos para dominar a todos los demás. Y como estaban bien equilibrados en su poderío, en sus fuerzas, prácticamente lo que lograron fue separarse y quedarse cada uno de ellos. Y en este caso, cuatro grupos grandes se quedaron con cuatro regiones grandes de terreno. Y ahí es que se forman cuatro imperios. Por eso es que esta bestia tiene cuatro cabezas. Después de esos cuatro imperios, hubo mucha variedad de gobiernos, muchas conquistas. Y finalmente, como parte de todos esos actos que comenzaron con Alejandro el Grande, con sus líderes inmediatos haciendo fuerza y separándose y formando cuatro reinos, las guerras que hubo entre todos esos reinos, comenzando con los cuatro, eventualmente van diluyéndose entre ellos, van mermando en poder. Y en medio de esa situación es que surge el imperio romano que se levanta con grande poder. Por eso es que esta bestia es descrita con cuatro cabezas y termina con la consumación de la formación del imperio babilónico. Porque desde que se separaron en Grecia esos cuatro grandes grupos, formando cuatro reinos con grandes extensiones de terreno, eventualmente continúan diluyéndose en guerras adicionales. Y en un momento dado se forma el imperio romano. Por eso es que los integra a todos en una bestia. Ahora, ¿qué tenemos hasta aquí? Se han mencionado tres bestias. La primera representaba al imperio de Babilonia. La segunda al imperio Medo-Persa. Y la tercera al imperio de Grecia. Que eventualmente salen de él cuatro imperios. Por eso es que la tercera bestia tenía cuatro cabezas. Como en Apocalipsis, las cabezas identifican imperios. En Apocalipsis se representan siete cabezas. Aquí se representan seis cabezas en estas primeras tres bestias. Por lo tanto, tenemos una en la primera bestia. Tenemos una en la segunda bestia. Y tenemos cuatro en la tercera bestia. Esto es un total de seis cabezas. Esto es un total de seis imperios que ya se han descrito.